Amén, eso es correcto. Fíjense, la mujer sigue comportándose indebidamente. Ella piensa que está bien. Después de un tiempo, ella deja a su esposo. Ella va y se casa con este vendedor viajero, porque él es un hombre bien parecido y grande. Y después de un tiempo, ella se da cuenta que él no es el hombre que era su esposo. Ven, él no es amable como lo era su esposo. Y después de un tiempo, entonces, ella piensa, oh bueno, hice eso, me enamoraré de alguien más. Ella sigue adelante, ella sigue en las andadas. Ella va a la iglesia continuamente. El pastor nunca ha quitado su nombre del libro. Ella sigue yendo a la iglesia. Ella vive tal y como quiere vivir. Y cuando menos lo piensan, oh, y ustedes dicen, ahora mire, señora Doe, ¿cree usted en Jesucristo? Con todo mi corazón, yo creo en ello. Pero su acción, sus frutos, prueban que no cree. No le presten atención a un sonido incierto. Permitan que suene de aquí del Evangelio. Prueba que ella no cree, porque ella no estaría haciendo esas cosas. Ella no estaría actuando de esa manera. Ella tendría pensamientos diferentes. Ella sería gobernada por una cosa diferente, su alma. La primera vez que ella lo conquistó allá atrás, cuando ella comenzó siendo infiel a su esposo. Aquí está el intelecto de ella aquí. Aquí está su alma aquí. Hay una línea de separación allí, que si alguna vez la cruza, nunca cruzará de regreso otra vez, nunca vendrá otra vez. Piénsenlo. Y ella sigue adelante, y después de un tiempo, cuando ella peca en contra de esta cosa dentro de ella, que habla acerca de la palabra de Dios, cuando menos lo piensan, ella llegará a estar toda enredada en este intelecto, dejando el alma en paz. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Morir significa separar. Entonces el alma, la conciencia que una vez los condenaba, ya no está allí. Y ustedes se han ido completamente a lo intelectual. ¿Ustedes se unen a alguna iglesia fría y formal que no cree en esas cosas? Llegando a cerdo, comiendo a cerdo. Y cuando menos lo piensan, el alma que los condena por la primera vez que ustedes dijeron una mentira, la primera vez que se pusieron esas ropas cortas, la primera vez que ustedes hicieron actos inmorales, llegará a estar tan muerta para ustedes que ya no la van a sentir. Ustedes seguirán y seguirán, y después de un tiempo, la muerte los alcanzará. Ustedes están viviendo allá afuera. Su pastor vendrá y dirá, todas las cosas están bien, mi hermana. Usted está lista para partir ahora. Todo está bien. Ella creerá lo mismo. Y cuando menos lo piensan, cuando llega... Porque con todos los poderes de razonamiento que ella tiene... Ella ha ido a la iglesia. Ella ha dado la caridad. Ella ha hecho todo lo que es correcto. Ella cree todo lo que es correcto. Ella cree todo lo que es correcto. En su mente... Ella ha seguido lo que su mente le dicta. Yo sé que debería ir a la iglesia. Yo sé que debería de ser amigable. Yo sé que debería de tratar bien a mi prójimo. Yo sé que debería de hacer esto y aquello. Pero sin embargo, ¿qué es? Ella ha alejado a esta persona contristándola. Y entonces, en la hora de su muerte, cuando ella se prepara para morir, ella está acostada en la cama. Y de repente, ella despierta y grita, oh Dios mío, estoy perdida. El pastor dirá, denle una inyección. Ella está delirante. Y él le pone una inyección. Y ella tratará de hablar. Ella no puede hablar. Ella murmurará. Y ella tratará de hablar. Ella no puede hablar. Ella murmurará. ¿Qué es? Su alma la ha alcanzado antes de la muerte. No solamente mujeres, hombres también, que despreciaron el amor de Jesucristo, que lo han rechazado a Él, se burlaron de ello. Algún día los alcanzará, tan cierto como que estoy parado aquí esta mañana. Ustedes la han alejado tanto, contristándola, al grado que usted ya no puede sentirla, pero los alcanzará alguna vez de nuevo. Todo volverá a ustedes, las cosas sucias, las cosas malas, el chismorreo, el charloteo, las murmuraciones, el egoísmo y cosas que ustedes han hecho. Todo eso volverá a ustedes algún día, acostados en el lecho de muerte. ¿Cómo ha detenido la aguja hipodérmica en estos últimos días la confesión de miles en el lecho de muerte? Metan la aguja en Él, entumézcalo. Él está tratando de hablar. ¿Qué es? Su alma lo ha alcanzado a Él aquí. Esa alma y espíritu es esta cosa aquí, que el intelecto está a punto de fallar, sólo está en la muerte. Lo intelectual, por medio de lo que ustedes han vivido, va a perecer. Pero esa alma que ustedes han contristado desde su intelecto, va a atormentarlos por la eternidad. Amén. No le presten atención a un sonido incierto. Ustedes crean el Evangelio en su plenitud. Sí, señor. Oh, dicen, yo fui a la iglesia, yo hice lo que era correcto, yo pagué mis diezmos. Esas cosas están bien, pero eso es intelectual. Y miren, cuando ellos están tratando de parar con esa aguja hipodérmica en su brazo, dejándolos que se entumezcan para que ellos no sepan nada, y ellos están tratando de hablar, su alma los ha alcanzado. Ellos se dan cuenta que su razonamiento, su mente, está pereciendo con su cerebro.